¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¿Qué es ese ruido? ¡Oye, Gaspar! ¡El primero en llegar a la cama gana! ¡Oye! ¡Espera, Simón! ¡Espérame! ¡Gane! ¡Gane! ¡No es justo! ¡Tú saliste primero! ¡Vamos, Conejitos! ¡Es hora de dormir! ¡Dulce sueño! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Abuela! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son esos ruidos? ¿Los escucha, Simón? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Qué raro! ¿P-P-Pero qué es? ¡Oye, Gaspar! ¿Por qué no decimos que es un monstruo enorme? ¿Eh? ¿Un monstruo? ¡Oh, no, 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 no! ¡No quiero un monstruo! ¡Ay, por favor! ¡No tengas miedo! ¡Diremos que somos superhéroes y que esta es una misión para la pandilla de Súper Conejos! ¡Nueva misión! ¡Este! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombroso! ¡Transformación! ¡P-Pero es un poco escalofriante, Súper Conejo! ¡No te preocupes! Solamente son unos ruiditos. ¡Sígueme! ¡El ruido viene de allá! ¡P-Pero espera, Simón! ¡Uy! ¡Fíjate por dónde caminas, Gaspar! Lo siento, Súper Conejo. No fue a propósito. ¿Oyes eso? ¡Súana que viene de la roca grande! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hay un hoyo! ¡Podemos entrar ahí! ¡P-Pero el monstruo podría estar ahí dentro! ¡Sí! ¡Pues lo averiguaremos! ¡Vamos, Capitán! ¡Dame tu mano! Eh, bueno, el Capitán Conejo no le teme a nada. ¿Ya viste? ¡No hay por qué asustarse! Pues para empezar, ni siquiera tenía miedo. ¡Eres muy valiente! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado con tus orejas! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Es tu turno, Mega Mimí! ¡La, la! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estamos en el taller del horrible Profesor Lobo! ¡Era el Profesor Lobo y su oso robot quienes hacían esos ruidos! ¡Gracias a mi Mega Murciélago, mi nueva Ultra Arma Secreta, podré destruir a la pantilla de Super Conejos tontos e inútiles! ¡Eres tan increíble, Profesor Lobo! ¡Lo sé, amor! ¡Sí lo sé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No te preocupes, Capitán Conejo! ¡Tengo un plan! ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué, qué haces? ¡Ay, oye! ¡De verdad, qué es eso! ¡Ya viste! ¡Ahora él tiene miedo! ¡No debes tener miedo, Profesor Lobo! ¿Qué estás diciendo, Mega Mimi? ¡Yo nunca tengo miedo, eh! ¡Logo! ¡Nunca ayudaré a un hocicón como tú! ¡Pero yo fui quien te construyó! ¡Puedo hacer lo que quiero, horroroso hocicón! ¡Ay, qué cosa dice! ¡Es Super Conejo y Capitán Conejo! ¡Es una Mimi Soplona! ¡Ay, la Pandilla de Conejitos! ¡Pensaron que podrían asustarme! ¡Sí! ¡Y funcionó! ¡Tenías miedo! ¡Te vimos! ¡Sí, estaba súper ultra asustado! ¡Te vimos! ¡Ay, esperen y ven! ¡Ay, no! ¡No, a favor, Harper! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Están acorralados! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡No, na, 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 na! ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh, no! Le enseñamos una buena lección. El profesor lobo no nos volverá a asustar. Misión cumplida. ¿Qué hacen aún despiertos conejitos? Había varios ruidos raros en el baño y me asustaron. No te preocupes, abuela. Nos deshicimos de ellos.